Una lata, una barra de chocolate, una paleta, a solo dos euros. Vamos, ¿quién quiere? ¿Y encendedores? Estos son el futuro. Ni siquiera los tienen en China. Cricket. Te voy a dar un pequeño folleto contra el racismo. El sonreír. Ya lo entendimos. Lo hicimos más de diez veces. Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? Me encantaría saber. Dime. Lo que cualquiera. Money, money, money. Money, money, money. ¿Qué mierda estás mirando, bastarda? Lárgate. ¿Qué es eso? ¿Rebeca? ¿Rebeca? ¿Qué ocurre? Queremos trabajar. ¿Soy un centro de empleo? Sí que tienes clítoris, bien hecho. Ten tus compras. ¿20 euros? Gano más robando tiendas. Yo me atrevo a ser rica. Tienes que poder visualizar el dinero y así vendrá. ¿Entonces por qué torturar nuestros pies y manos? Te mostraré cómo lo haces. ¡Rum! ¡Rum! ¿Un regalo? No, es el iPhone 6 Plus. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Desde cuándo eres mi madre? Alto, alto. ¿A dónde creen que van? Ay, mi lindo boy, ya vino. No siquiera sé tu nombre. Qué mala suerte. Pero si eres Dios, debes cuidar a todos tus hijos. Así está escrito. Así es como se supone que debe ser. Pero no nos presta atención. Los hombres son como perros. Si huelen miedo, te quieren comer. Y tú siempre te ves muy asustada. No estoy asustada. Mierda. Eres asustada. Pero ¿por qué tú das miedo? ¡Se puede acudir en mí! ¡Se puede acudir en nada! ¡Se puede acudir en nada!